Más información www.mesmerism.info y a las niñas que vienen del futuro. Tal vez nosotros ya estamos avanzados en nuestra edad, pero los niños, si dejamos que sean destruidos los bosques y las naturales, ellos sufrirán. Pero si vos decís que el Dachán, como ya hablo, como ya hablo, como ya hablo, por lo tanto, el Dachán, como ya hablo, como ya hablo, no se puede distinguir. Si vos decís que el Dachán, como ya hablo, 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 como ya hablo. Declaración de Laguna Tuyul. Territorio Sagrado de los Pueblos de los Altos de Chiapas. 17 de septiembre de 2014. A los hombres y mujeres de todo el mundo. A los que amamos nuestra madre tierra. Al gobierno municipal, estatal y federal. A los dioses de San Cristóbal de las Casas. A la prensa nacional e internacional. A los defensores de los derechos humanos. A las organizaciones sociales que luchan por la defensa de los derechos de la madre tierra. Esta es la palabra verdadera de los pueblos originarios de los altos de Chiapas. Desde el corazón del pueblo hacemos saber la palabra verdadera de niños, niñas, jóvenes, ancianas, ancianos, mujeres y hombres que en defensa de la vida. La madre tierra es nuestro regalo milenario. De generación en generación, nuestros pueblos, nuestros abuelos y abuelas han cuidado y defendido. Ellos la protegieron. Ahora nos toca a nosotros cuidarlas y defenderlas. Si es necesario, con nuestra propia vida. Defenderemos el medio ambiente, el tejido y las venas de las madres tierra, ríos, lagos, ojos de agua, manantiales, árboles, cuevas, cerros. Defenderemos la vida de los animales, lugares sagrados, el ecosistema de la madre naturaleza de la vida del ser humano. La madre no se vende, la tierra no se vende y no tiene precio. Sabemos que el gobierno municipal, estatal y federal, están diciendo mentiras al pueblo. Está ofreciendo megaproyectos transnacionales que traen muerte, haciendo más rico a los ricos y haciendo más pobre a los pobres. ¿Cuál es el desarrollo para el pueblo? Creemos que su desarrollo solo está viendo sus propios intereses. No queremos el desarrollo que nos trae pobreza, destruye nuestra cultura y no respeta los derechos de nuestra madre tierra. Ya basta de engaños y mentiras, ya basta de seguir manipulando al pueblo, ya basta el robo que empezó hace más de 500 años cuando vinieron a quitarnos nuestras tierras. Ya no permitiremos que sigan violando nuestros derechos, exigimos y exhortamos que respeten nuestros derechos humanos conforme al convenio 169 de OIC y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas que fue adoptada en Nueva York el 13 de septiembre del 2007 durante la sesión 61 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Declaración defiende los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, especialmente los derechos a sus tierras, bienes, recursos vitales, territorios y recursos a su cultura, identidad y lengua, al empleo, al empleo, la salud, la educación y a terminar libremente la condición política y su desarrollo económico. Hermanos y hermanas solidarios que sean unidos a la defensa de nuestras tierras y territorios, les pedimos que estén en alerta máxima con lo que puede suceder. Sabemos que cuando el pueblo se organiza para defender sus derechos, el gobierno reprime, compra libres, amenaza, asesina y desaparece a la gente. Desde este momento hacemos responsable a los gobiernos municipales, estatal y federal de lo que nos puede pasar, por defender nuestra vida, por cuidarlas y por conservarlas, la fuente de nuestros alimentos y de nuestra vida, por nuestra madre tierra y nuestra vida. Acuerdo de la Asamblea Laguna Suyul, rechazo total a la construcción de autopistas. Dos, hacer un plan de resistencia, peregrinación, plantón, movilización. Número tres, líderes religiosos que se pongan a parte del pueblo y de la vida. Número cuatro, hacer oficios y enviar a las embajadas y organizaciones que cuidan del ambiente, el medio ambiente y las autoridades. Asistir a las reuniones necesarias. Gracias. 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 Gracias.